¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a atacar la parte de testing con NES. En la parte backend no habíamos hecho ningún test. Vais a ver que es muy similar, aunque vamos a utilizar un framework diferente al que estábamos utilizando la parte de frontend con Angular. Ahí siempre hemos usado Karma y Jasmine, incluso hicimos test end-to-end con Cypress. Ahora vamos a utilizar Yes y Supertest, que lo necesitará Yes para hacer peticiones HTTP y otras cosas. Y vamos a empezar con una parte teórica en este primer vídeo de cómo se realizan los test, la configuración, algunos conceptos que son interesantes y luego ya atacaremos los test de nuestro proyecto con NES cuando ya tengamos todo más claro. Para ello me he creado un proyecto, bueno he cogido un proyecto cualquiera de por ahí, GitHub, este Facebook que había visto por ahí, sencillo y básico. Os dejaré el enlace de este repositorio y de los siguientes proyectos que vamos a utilizar para los ejemplos. Los voy a meter todos los ejemplos en un único proyecto y vais a encontrar una carpeta de teoría y una carpeta de los ejemplos. Si leéis la teoría y la seguís al pie de la letra, que es lo que vamos a explicar aquí ahora, vais a ir viendo cómo se realiza el código poco a poco y explicado, va a estar explicado y luego vais a tener también el ejemplo ya realizado al máximo. Así que vamos adelante con esto. Introducción. Lo primero que voy a decir es que el testing es esencial en cualquier proyecto de software serio. Eso del cliente nos ha contratado para hacer una aplicación en 500 horas, somos dos y no podemos, somos tres y no podemos hacer test porque si no se va a llevar mucho tiempo. Eso es recurrente en la mayoría de empresas que no son tan serias y que existen en el mundo de las tecnologías, por desgracia, o bueno, o gracias a que existen ese tipo de empresas, otro tipo de empresas más serias y más profesionales pueden demostrar su valor al compararse unas con otras. ¿Por qué digo esto? Porque los test proporcionan confianza en la aplicación y previene errores al modificar cualquier parte o extender el código. Automatizar estos procesos de test. Pensemos que hacer test los vas a hacer tanto si quieres hacer testing codificado o automatizado como si no lo haces, tú vas a tener que probar tu aplicación. Tú eres un desarrollador y dices yo no voy a meter testing en mi aplicación, pero vas a tener que probarla de alguna manera. Has hecho una implementación nueva, un endpoint, vas a tener que ir a Postman, vas a tener que lanzar una petición, ver que te devuelve, que todo está correcto y entonces estás haciendo test, aunque sean manuales. Lo que pasa es que cuando ya haces muchas modificaciones a lo largo del tiempo dentro de ese mismo proyecto, ¿qué pasa? Pues que esos test manuales se vuelven una locura porque a lo mejor tienes 50 endpoints y unos están relacionados con otros y tengo que hacer el login de nuevo y pasarle el token, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, quieras o no, te vas a dar cuenta que si hubieses automatizado todos esos procesos, cuando tú realizas un cambio en tu aplicación o una implementación nueva, probar toda o gran parte de la aplicación para ver si esa implementación nueva está correcta, te va a ser mucho más fácil porque ya tienes codificados esos test. De la otra manera, lo vas a tener que hacer manual y lo vas a tener que hacer manual cada vez que hagas un cambio. Y si no, pues vas a subir a producción. Como yo solamente he modificado un archivo en el login en el cual he modificado algunos parámetros del usuario, pues nada, yo hago mi login, funciona y ya está. Pero han modificado parámetros del usuario, el modelo, el controlador, el servicio, etcétera. Y al final puedes subir cosas a producción que no están bien probadas. La única manera de que se pruebe todo de una manera eficiente, sin olvidar nada y automatizada y además ganando tiempo porque cuando tú haces los test con codificación, cuando los pasas, pues te va a hacer a lo mejor 300 test en 3 minutos. Que si tú tuvieras que hacer eso manualmente, pues se puede ir a 2 horas o a 3 horas. Pero bueno, evita procesos tediosos y propensos a errores humanos. Además permite la reproducción de casos complejos y su integración en sistemas con CICD, puesto que si no hay test, ¿cómo subimos a producción y a desarrollo en esos repositorios o en esas ramas del servidor o de Azure o de donde tengas tu proyecto? ¿Qué criterios seguimos para subirlo? ¿Que lo haya probado fulanito? ¿O que lo haya probado fulanito, menganito, sotanito, el cliente, el otro? ¿Me entendéis por dónde voy? Es una deuda técnica no hacer test. Porque al principio sí, puedes ir más deprisa, pero conforme la aplicación crece y tienes que hacer las cosas manualmente, todo se va a complicar más. La pirámide de test es un... Dijéramos que tiene tres niveles. Tendríamos abajo los test unitarios, que verifican las partes específicas del código. Los test de integración, que prueban diferentes partes no individuales del código. Por ejemplo, un controlador con un servicio, un controlador con un servicio con un acceso a base de datos, pero no son totales. Es decir, si la integración fuera total desde la interfaz del usuario hasta la base de datos, retorno, pasando por cada uno de los puntos y sin moquear absolutamente nada, eso se llamaría test end-to-end. Pues esa es la pirámide. Primero estarían los unitarios, luego los de integración y luego ya los end-to-end. Lo que nos dice esta pirámide es que debemos hacer menos test end-to-end porque son más costosos en tiempo y configuraciones, porque se tienen que acercar mucho a la realidad de lo que es la aplicación final y eso lleva tiempo, trabajo y esfuerzo. Y los test unitarios son más simples de hacer porque estás probando una unidad, no tienes que configurar mucho, pero todos son necesarios hasta cierto punto. Por otro lado, quería hablar también de lo que es el TDD. Hay empresas que tienen TDD en su implementación al 100% y eso lo siguen como un mantra y yo soy de la opinión de que no hay que seguir todo como un mantra ni al pie de la letra, como si esto fuera la única verdad absoluta. Tenemos que hacer TDD siempre al 100% porque eso es casi imposible. Os voy a decir por qué, porque tú cuando estás codificando, tú tienes un análisis hecho por quien sea, un analista, un programador, tú mismo. Has hecho un análisis después de una conversación con el cliente y tú tienes unos parámetros, unas cosas analizadas. Al dedillo empiezas a codificar, subes algo que ya tú crees que cumple esas expectativas, el usuario o el cliente lo ve y decide que no había pensado en otras cosas que necesitaba y hay que modificar y eso es así. Pero no solamente eso, que el cliente cambie de parecer en algo o algo no le guste, sino que tú cuando tú mismo, cuando estás implementando el código, pues resulta que te das cuenta de cosas que podrían llevar a un error o podrían llevar a una bifurcación dentro del código y quieres entonces hacer una abstracción de una clase que hacerte DD es muy difícil porque hay casos en los que tú no te das cuenta de cuáles son los test que tú tienes que pasar hasta que tú no codificas esas partes. Entonces, hacerte DD, por ejemplo, en casos que se repiten mucho, un login, una autorización de usuarios, una visualización de un listado de usuarios, cosas que tú repites en el día a día en diferentes proyectos y que más o menos tienes controlado. Pero en casos específicos de los negocios, casos ya más finos, hilando fino de este negocio, pues no tiene mucho sentido hacerte DD puesto que ahí va a ser más difícil de realizarlo y además vas a ir cambiando y cambiando y cambiando. Vale, dicho todo esto, Yes se utilizará para test unitarios en el backend, pruebas de objetos, de dominio, de controladores, de servicio. También se puede utilizar en el frontend en vez de utilizar Jasmine y Karma, podemos decirle a Angular, mira, voy a configurar a Angular este proyecto para hacerlo con Yes porque tengo una persona o tengo varias personas que son expertos en Yes y me están haciendo todos los tests, la parte de backend y la parte de frontend. Por lo que sea, Yes se puede utilizar en el frontend. Lo suyo es utilizar Karma y Jasmine porque ya están perfectamente configurados y no tienes que hacer absolutamente nada cuando tú inicias un proyecto con el CLI de Angular, ya vienen configurados, listos y ya vienen algunos tests implementados y es muy simple de usar. Yes, pues lo mismo pasa en Ness.js con Yes que cuando tú arrancas un proyecto con el CLI de Ness, pues ya viene configurado Yes y ya vienen algunos tests ahí puestos. Incluso vienen tests unitarios de lo que es la parte, el scaffolding que te hace, Ness al inicio y hasta un pequeño test end-to-end que lo llaman end-to-end pero es de integración. Es decir, lo han llamado end-to-end pero en verdad es un test que prueba la app con el módulo de la app con el controlador de la app. Eso es un test de integración. No sé por qué lo llaman y lo meten. Aquí tenemos unos ejemplos. Voy a enseñaros por aquí. Tenemos unos ejemplos de dos proyectos. Por ejemplo, este hecho con Ness y en el SRC vemos los specs que son los tests unitarios y aquí en la parte de test que serían los tests de integración los llaman end-to-end cuando esto por definición no es end-to-end. Para hacer los tests end-to-end nosotros vamos a utilizar Cypress como ya habéis visto en algunos vídeos al inicio de este curso. Una cosa más. El código de los tests tiene que ser fácil de mantener y tiene que centrarse en el resultado del método probado. Si estamos probando un controlador que tiene un endpoint pues tenemos que centrarnos en el resultado de ese endpoint. ¿Qué es lo que hace? No tanto basarnos en los datos. Si nos basamos en los datos en cuanto que hagamos un cambio en el dato o en un mensaje yo que sé Hello World me tiene que devolver Hello World ahora voy yo al front o tiene que existir un mensaje que sea Hello World y ahora voy y lo cambio y bueno muchas veces es difícil pero nos debemos de preguntar lo siguiente cuando hagamos un test si un día se refactoriza el método que estoy probando sin cambiar su resultado ¿tendré que cambiar el test o el test seguirá funcionando? Si la respuesta es sí hay que modificar el test posiblemente posiblemente en el test nos estemos centrando en detalles del proceso que no deberían de estar en el test es decir nosotros tenemos que probar el resultado yo meto A y sale B yo cuando meto A en este en esta función en este controlador en este método me tiene que devolver B nada más yo no tengo que entrar dentro del del propio método y ver y probar cosas internas del método no eso no porque entonces si mañana yo cambio algo de ese método pero me va a seguir dando el mismo resultado el test no lo voy a tener que modificar para introducirnos al mundo del testing lo haremos con varios proyectos lo primero es la carta Facebook que esto es una página web que me encontré por ahí que estaba interesante y tenía algunos proyectos y yo tomé ese ejemplo y me hice un pequeño proyecto un repositorio que lo vais a ver aquí un repositorio que luego os daré el enlace el cual lo que tiene es la parte de teoría y la parte de los ejemplos en la parte de teoría vamos voy a ir metiendo aquí teoría solamente de Ness porque esto va a ser otra otra línea de vídeos que voy a abrir ya mismo cuando acabe este de de XNAN voy a abrir una línea de vídeos solamente hablando de Ness y también abriré otra solamente hablando de Angular haré esas dos bifurcaciones y me dedicaré a hacer vídeos para Angular exclusivamente y vídeos exclusivamente para Ness en dos cursos diferentes y aquí está la teoría y los ejemplos que vaya creando para apoyar esa teoría y el primer proyecto va a ser el Facebook este pues ya está eso es lo que vamos ahí nos vamos a basar en este vídeo y quizás si necesito más vídeos pues en lo siguiente ¿qué es lo que hace este proyecto? ¿qué hace este proyecto? pues simplemente es un proyecto de Ness que tú coges para crearlo hace Ness New Facebook si quieres hacerlo tú desde sol desde cero que es lo que te aconsejo es que no copies el repositorio sino que tú lo hagas desde cero hacer Ness New Facebook pero bueno si no tienes ganas de hacer esto como tienes el enlace pues ya está ¿y en qué consistiría? pues tú haces Ness New Facebook y te crea el proyecto y ahora tú quieres crear un controlador pues tú coges y este esto es un módulo que tiene el módulo el servicio y el controlador y sus respectivos test pues todo esto se puede crear con Ness desde la línea de comando pero vamos al lío que es lo que hace el controlador tiene un único un único método llamado Facebook que recibe un número por la línea de por la URL es decir que si el proyecto tú lo ejecutas NPM Run Start se va a ejecutar en el puerto 4200 de Ness y tú si pones barra un número ya te va a mandar a este controlador el cual va a llamar a este servicio lo que nosotros queremos es lo que decía en la cata de Facebook es si el número múltiplo de 3 va a devolver FIF la primera parte de esta palabra la primera con mayúscula si vemos el servicio lo vais a entender mejor si el número es menor de 1 o mayor de 100 para tener un rango ahí pues no va a devolver nada si es múltiplo de 15 va a retornar FIF si es múltiplo de 3 va a retornar FIF y si es múltiplo de 5 va a retornar el BOOS o sea si yo le envío un 5 o un 10 o un 15 retornará esto si envío un 3 un 6 un 9 pues retornará esto si envío un 15 un 30 un múltiplo de 15 ya no pasará aquí adelante y retornará la palabra completa en cualquier otro caso retornará el nombre el número perdón si yo le envío un 6 o sea le envío un 2 que no es múltiplo de ninguno de estos y está dentro del rango me devolverá el propio número ya está esa es la lógica y el servicio la verdad es que con estas 4 o 5 líneas de código ya está hecho ya está el proyecto hecho no tiene nada más pero ahora eso sí nosotros lo que queremos es que para que veáis si yo hago npm run test me va a ejecutar los test perfectamente ahora mismo los tiene todos perfectamente hechos porque yo los he estado haciendo pero lo que vamos a hacer es pues quizás empezar un proyecto desde cero y ir resolviéndolo en vez de utilizar este que ya está perfectamente finalizado vale lo que he hecho es crear otra otra carpeta aquí 0.3 sample recording vacía totalmente vacía y ahora pues vamos a hacer todo desde cero aquí estaría las soluciones ya finalizadas pero para poderoslo explicar lo que se me ocurre es hacerlo otra vez de nuevo y vamos a ir agilizando algunas partes si tengo que copiar lo copio lo pego vamos a ver cómo hacemos esto entonces Nes New pero me tengo que meter dentro de la carpeta 0.3 entonces cd 0.3 ahí está y ahora Nes New Fit Put para que sean iguales se llamen iguales sea todo igual me dice cuando vamos a crear un proyecto con Nes que cual quieres usar yo voy a utilizar NPM y ya te lo creas entonces ahora mismo tenemos el scaffolding de un proyecto con Nes creado con el CLI de Nes que aquí vemos tiene un main as service model control vamos a dejar que termine si no algunas cosas pueden dar error por lo que sea bueno esto es cosa del linter que hasta que no lo revisa todo como lo hemos abierto antes ahora ya lo tiene todo inspeccionado que es lo que vamos a hacer una vez en este punto ya hemos creado un scaffolding de un proyecto facebook tal aquí vamos a ver los siguientes archivos el tsconfig.json el ritme que te añade Nes el package.json y aquí nos vamos a detener a mirar algunas cosas aquí tenemos un montón de cosas interesantes sobre todo Nes star star dev para hacer un watch debut para hacer debuji watch producción para crear el disk main sling incluso test con yes estamos utilizando yes y vamos a hacer pues nuestro primer test además aquí abajo hay una configuración específica para yes que nos habla de los módulos file extension las extensiones que va a tener que estar mirando jacri json y typescript el directorio raíz que va a ser rc la expresión regular para hacer test sería spec todo lo que termine en spec.ts la transformación va a transformar eso a ts.yes para que yes lo pueda ejecutar call cover from no sé lo que significa ahora mismo el directorio del coverage va a ser este mismo hacia atrás desde aquí desde yes o sea desde src un coverage va a crear aquí en el raíz una carpeta coverage el test environment es node y bueno pues está bastante bien para empezar entonces ¿qué vamos a hacer? nuestro primer test nosotros ya vamos a hacer test va a probar el app controller spec que debe ser el único test que tiene por ahora y dice uno pasado uno total uno test switch una una suite nada más una suite quiere decir un archivo puede haber a lo mejor dos archivos y un archivo y 13 test dentro de un archivo ha tardado 3,38 segundos perfecto perfecto vamos a ver aquí que nos indica esto pues el describe igual que en jazmin y carva exactamente lo mismo el describe el before each otro describe un each todo eso es exactamente igual estas cositas eso es debido al linter hay alguna cosa aquí que no me está funcionando porque al grabar no me lo quita llama al controlador que va a probar y antes de nada tiene el testing module si os acordáis create testing module creo que había en vez de test como aquí en Angular se llama testbed pero esto es muy similar es lo más parecido a Angular lo único que le añade aquí es el compile esto lo hace Angular de otra manera vale pero y nada más lo único que hace es devolver un hello world que esto lo tiene que tener el controlador por defecto en algún sitio ves que es hello y este servicio que es hello devuelve hello world pues ya está ese es el test número uno que hemos hecho sin haber escrito ni una línea de código no no